Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero presentarles a Mars Protocol Esta es otra de las grandes gemas que se encuentran dentro del ecosistema de Terra Aquí si seguimos ahondando en la página de Terra.MoneyEcosystem Aquí lo encontramos Este es su canal de Twitter Para los que quieran conectarse y verlo un poco más allá de fondo Y ya esta es la página principal en la que igual nos cuentan de qué se trata Este es un protocolo que pretende que nosotros prestemos y pidamos préstamos Ganando un interés o una PR de manera autónoma, totalmente autónoma Es un protocolo de crédito construido sobre la blockchain de Terra Abierto a todo el mundo y no se cierra a nadie como deberían ser las verdaderas finanzas descentralizadas No hay ningún prerequisito para entrar y están todos incluidos Entonces aquí este es un nuevo mundo al que pretende llegar este protocolo de manera masiva Su objetivo básicamente es masificar el ecosistema DeFi para que todos los que quieran entrar se puedan simplemente registrar Y ya básicamente lo único que se necesita es tener una wallet de Terra La cual es gratuita la cual es gratuita y tener algo para poder colocar en USD o en Luna Y empezar el viaje a Marte como lo lanzan acá Entonces esta es los tickets a Marte Que se necesita tener una wallet de Terra Y fondear esa wallet de Terra con algo de USD o de Luna para iniciar el viaje Esto es lo único que necesitamos para viajar a Marte No necesitamos la SpaceX de Elon Musk Sino nuestra wallet de Terra y algo de fondos También pues aquí nos muestra como podemos disfrutar de la comunidad Como usar Marte Y como entramos a la app de Marte Recuerden que podemos bloquearnos a través de la Terra Station Mobile De la manera mas segura para hacerlo También nos muestra como los fields de Marte Nos prometen aventuras en el campo de Marte Esto está bien interesante porque lo han contado de una manera como si fuera una película Algo así entonces es hasta chistoso de leer porque Nos muestra los menús que vamos a tener dentro de la app Como si fuera parte de una película o una serie algo así Realmente está bien interesante el concepto La manera como lo han contado Mars Tokens El token se llama Mars Nos permite ganar derechos para ascender a Citadel Y tener una silla en el Consejo Marciano Se dan cuenta que es como Guerra a las Galaxias o algo así Entonces está bien interesante este protocol Aquí podemos decodificar los tokens de Mars Y poder lograr un asiento en el Consejo de los Marcianos Entonces sin más preámbulos Ustedes aquí pueden revisar muy bien El protocolo La página es marsprotocol.io O datio Aquí podemos lanzar la app Y aquí ya estoy conectado con mi Terra Station Mobile Y ya estuve revisando pues algunas cosas antes de Como es un protocolo totalmente nuevo para mí Quise probarlo Hice un depósito de 25 dólares Y pedí un préstamo de 15 Solo por probar Estoy jugando con esto para empezar a conocerlo mejor Aquí en My Station Podemos ver como el tablero de mando Como si estuviéramos en una nave espacial Está bien interesante el overview y el dashboard Sí, podemos aquí ver todos los detalles Qué más podemos ver aquí El tema de los préstamos Estos son los campos Aquí podemos seguir viendo más detalles La actividad de la estrategia Esta es la estrategia a la que le estoy apuntando Y esto es lo que quiero compartirles Esto es lo más serio Ya pasando de estar bromeando a lo serio Esto es lo importante Quiero que miren El par MIR contra UST Tiene un APY a un APY de 234.42% Está buenísimo Y si entramos acá en files Aquí encontramos la verdadera información importante Este preámbulo es para llevarnos aquí Que esto es lo más importante Aquí vemos el APY que nos está ofreciendo Tanto para Luna contra UST Que es un super par Este es al que le voy a invertir ahorita Voy a bajar otros balances que tengo Y miren Y miren Anchor Protocol Anchor Protocol Contra UST Está Hiper mega genial Estos porcentajes Ojo La plataforma está En construcción Úsenla bajo Su propio riesgo Ya saben que Nada Nada de lo que les comparto Es un consejo O recomendación O señal de compra O de venta O señal de inversión Tómense su tiempo Investíguenla bien Indaguen Revisen Consulten Y cuando estén Totalmente seguros Hacen sus movimientos De la misma manera En que lo hago yo Asumiendo la total Y absoluta responsabilidad De cada movimiento Que ustedes hacen Con su dinero Y sus portafolios Como debe ser Ya somos personas Mayores Adultos Que debemos ser responsables De nuestros actos Y esta no es la excepción Entonces para los que llegan Por primera vez A mi canal Mi nombre es Freddy Y mi propósito Y mi interés No es otro que el de Compartirles Lo que voy encontrando En mis investigaciones Y en mis análisis Y Dándoles Mi punto de vista Mi humilde punto de vista Y Compartiendoles Lo que estoy haciendo yo Para sacarle el máximo provecho A las plataformas Y a todos los protocolos Que hay dentro De este ecosistema Fascinante de Terra Que cada día Se pone mejor Y cada día Voy encontrando Nuevas gemas Como esta Entonces básicamente Lo más importante Este video Es mirar ese APY Que está genial Si vemos en Astroport Está en 150 Más o menos Entonces tener aquí Casi que el triple Está genial No sé por cuánto tiempo Pero esto es tener Un yield farming De 2X De lo que conseguimos En el mercado Con respecto O sea 2X Superior a lo que conseguimos En el mercado Y entonces está genial Voy a Armar Estos dos pares Ahorita apenas Recibió otros fondos Y Lo voy a incluir Aquí dentro De mis estrategias Ya tengo esta estrategia Montada Tan pronto Pueda montar Las otras Ya les estaré contando Cómo evoluciona Este magnífico protocolo Entonces No me quiero extender No hay mucho más Que contar aquí También tenemos La gobernanza Podemos poner Nuestros tokens De Mars En staking Acá Déjenme decirles Que las personas Que tienen Una Terra Station O una Terra Wallet Desde hace Algún tiempo Automáticamente Son acreedores De un Airdrops Que se Se hizo hace poco Yo obtuve 18.47 Mars Entonces ese es El pequeño detalle Que también Se me escapaba Y que es importante Porque pues Todo lo que sea Obsequios Y Airdrops Pues bienvenido sea Aquí ya los tengo En stake Y Esto es todo Ya para terminar El video Los invito A que revisen Muy bien La información Aquí está Todo el Gitbook En el que nos muestran Cómo funciona Mars Cómo funciona El Red Bank Cuáles son los campos Etcétera Etcétera Aquí le pueden dar Todo El tiempo Para Poder indagar Y revisar Mucho mejor Y a fondo Este magnífico Protocolo Y nada Quería mostrarles Que versus Anchor Aquí tenemos Con Anchor Si hacemos Gobernanza Con Anchor Tenemos Un 5.09% Solo Y si lo Enfrentamos En un liquidity pool A USD Tenemos Un 57% Si Si vemos Acá Estamos 57% Versus 325 Son Realmente Es un 6x 6 veces O casi 7 Casi 7 veces Lo que tenemos Con Anchor Digamos que En Astroport Están 150 más o menos Entonces Está bien Interesante Esto es Todo lo que Quería contarles En este corto Video Nos Encontramos En el siguiente Entrega Un feliz Día Para todos